El candidato de nosotros es Cortisco y luego nuestra ganadería en diferentes ferias nacionales. Comparar a Anito Cortisco sería compararlo con el Genal Torrijos Herrera, porque es un verdadero líder. Tuvimos anoche en la feria de Boquete, que también con mucha frecuencia ven. Hoy vamos a estar en un conversatorio aquí en David. Yo le llamo conversatorio de alineamiento político. Y en la noche vamos a la final del Campeonato Nacional de Lazo, que también a mí me apasiona mucho. Hay muy buenos equipos allí y hoy es la final. Ahí vamos a estar disfrutando ese evento. En PND, si seguimos haciendo las cosas ahora bien, el triunfo es en el sol. ¡No tengo dudas!